Este sábado 9 de marzo del año 2024 se espera retomar la búsqueda de la persona desaparecida en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Se trata de Guido Zúñiga Vargas, de 39 años de edad, quien es indígena. Según la información que se maneja, precisamente el hombre se encuentra desaparecido desde el martes 5 de marzo. Él salió de su casa en el sector de Cipar de Salitre, en este territorio indígena, y no regresó. Desde hace tres días, el organismo de investigación judicial realiza investigación en la zona. Este viernes ingresaron con el cuerpo de bomberos, baquianos de la zona y también personal del OIJ, además de la Cruz Roja. Según información de la benemérita institución, la Cruz Roja es cesado. Se espera nuevamente retomar las labores de búsqueda de esta persona de 39 años de edad, que se encuentra desaparecida. Esto en coordinación con las diferentes autoridades. Gracias. 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 Gracias.